El extraño video de Chespirito que hace pensar que sabía de la existencia de Antonio Pedro. Hola que tal amigos, antes de comenzar con este video los invito a suscribirse a este canal y a regalarme un like. Bienvenidos hermanos del misterio. Antonio Pedro, el mítico personaje que todos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar. Antonio Pedro, un ser humano que tuvo todas las características del ídolo inmortal, no solo físicas, sino emocionalmente. El impostor que compartió la misma voz, las mismas cicatrices, que tenía la misma estatura, que caminaba igual, que gritaba igual, que tenía las mismas manos. El impostor, el farsante como le llaman, que cantaba las mismas canciones, que tenía los mismos ojos, que tenía las mismas orejas. Así es amigos, así es, pero que tenía una cosa muy diferente a Pedro Infante, al Pedro Infante de las películas que tanto conocemos. Sí, una gran diferencia, su avanzada edad, sí, un Pedro Infante viejo. Pues bien, este personaje no solo poseía estas mismas características del ídolo inmortal, sino que además conocía a las mismas personas que el gran Pedro Infante. Tenía amigos del mismo ámbito. Y en este sentido, cabría preguntarnos si algunos de estos amigos apoyaron a Antonio Pedro en su segunda etapa, en su época posterior a Pedro Infante. ¿Y por qué hacemos esta pregunta, amigos? Pues bien, esta duda surge como un elemento lógico. A un video ya antiguo del gran Chespirito, sí, del gran Roberto Gómez Bolaños. Un video transmitido en uno de los grandes programas del comediante. Tú recordarás que las teorías sobre que Pedro Infante habría fingido su muerte, su desaparición, surgen, debido a que no se encontraron los restos del actor tras el accidente. Algunas de las versiones comenzaron a perder fuerza con el paso de los años, hasta que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, volvió a revivir los rumores tras un extraño episodio. El creador de El Chavo del Ocho tuvo varios programas, amigo, como tú recordarás en la televisión mexicana. Entre ellos estaba La Chicharra, una serie que en 1979 Gómez Bolaños creó como un reemplazo del programa El Chapulín Colorado. Los capítulos contaban diferentes aventuras de Vicente Chambón, un reportero torpe y descuidado que trabajaba junto a la fotógrafa Cándida, interpretada por Florinda Mesa, en un diario llamado La Chicharra. Su misión, amigos, pues era investigar los más extraños e hilarantes casos, y uno de ellos fue el de Pedro Infante. En un capítulo de la primera temporada, los protagonistas investigaban un extraño suceso. Lo que llamó la atención fue el título del episodio, Pedro Galante sigue siendo el número uno. Imagen que puedes ver aquí, mira, La Chicharra, el periódico que hace ruido con la historia de Pedro Galante. En esta producción, amigos, Chespirito entrevista a Pedro Galante, quien tiene una historia similar al del protagonista de Nosotros los Pobres, y que asegura que fingió su muerte, porque quiere tener una vida tranquila, lejos del espectáculo. La vida de Pedro Infante, amigos, incluso mira, la vestimenta es obvia. Tras la emisión de este capítulo, el público comenzó a preguntarse, a especular si Chespirito, amigos, sabía que Pedro Infante seguía vivo. Sin embargo, esta información no se pudo corroborar, y el intérprete del Chompias, del Chavo del Ocho, jamás habló del tema. Sin embargo, el público nada ingenuo supo inmediatamente que detrás de esta historia de fantasía, tal vez existiría una terrible verdad. La verdad que hoy, amigos, se hace cada vez más evidente. La verdad que señala que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Entonces, aquí surge una verdad, una pregunta, una interrogante peligrosa. ¿Acaso Chespirito conocía de la existencia de Antonio Pedro? ¿Acaso Chespirito sabía la verdad que rodeaba al intérprete de Angelitos Negros? ¿Acaso Chespirito fue uno de los personajes famosos y acaudalados del medio del espectáculo, que le abrió las puertas, que le ayudó a pasar desapercibido al gran ídolo inmortal en aquellos años tan difíciles? ¿De dónde surgió la tremenda idea de Chespirito de hacer un programa donde un personaje que a leguas refleja ser Pedro Infante y que habla de una desaparición fingida para vivir en paz? ¿De dónde le surgió? ¿Qué nexos tuvo que haber entre el ídolo de México y Roberto Gómez Bolaños? Un misterio más de Pedro Infante. Lo que es un hecho innegable, amigos, es que en el video se hace hincapié en la necesidad de no revelar la identidad de Pedro Infante, de no revelar que Pedro Infante seguía vivo, de dejarlo vivir en paz en el anonimato. Tal y como ocurrió durante muchos años con Antonio Pedro. ¿Acaso Chespirito solo estaba haciendo una remembranza, un resumen de la auténtica vida del ídolo inmortal? ¿Acaso este video o programa que hizo Chespirito reflejaba que ya sabía de Antonio Pedro, de la necesidad de dejarlo vivir en paz? ¿Acaso él sabía dónde estaba? Solo el tiempo, amigos, nos dará las respuestas. Y pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete, yo me despido. No sin antes recordarles que... El misterio está... A la vuelta de la esquina. Bye.